Este es un sonido que nadie quiere escuchar. Por eso ahora, todo el periférico ecológico cuenta con muy buena iluminación para prevenir accidentes y garantizar tu seguridad. Además, inauguramos el viaducto Capitán Carlos Camacho Espíritu en el cruce Héroes del 5 de Mayo y Valsequillo. Así seguimos trabajando por una ciudad mejor comunicada, segura y moderna. Secretaría de Infraestructura. Acciones que transforman. ¡Gracias!